Para el ser más sublime del planeta, para ti mamá, sorpréndela con una serenata en el Día Internacional de la Madre Con el mariachi juvenil Misterio Show Quien te trae un amplio y variado repertorio de música mexicana Estamos a tu completa disposición para contratos Llámanos al 09 79 43 85 95 022 110 790 Tú que me diste todo sin pedir nada a cambio Para ti que dejaste todo por mí Gracias mamá, mariachi juvenil Misterio Show